Saludos cordiales, compañeros amantes de las artes marciales, como siempre, darnos la gracia por estar un día más en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a ver el cuarto básico de la emoción de la mantis relectosa. Espero que sea de vuestro honor. Saludos cordiales. Bien, compañeros, vamos a mostrar el ejercicio básico número 4. Este consta de cuatro defensas. Pasamos a posición vacú, como siempre. Hacemos defensa alta, defensa media, defensa baja y aquí tapamos, cubrimos nuestro cuerpo. Uno, dos, tres, cuatro. Bien, algo muy importante, como siempre os comento, es moverme la cintura. ¿De acuerdo? Cuando hacemos esto, no hay que estar rígido nuestro cuerpo, nuestro tronco. No debe de estar en movimiento. Siempre debe de tener el movimiento. Trabajamos el diafragma, sacamos arriba, sacamos en medio, sacamos abajo, tapamos nuevo. Bien, compañeros, como siempre os comento, muchas gracias por ver nuestros vídeos. Darme un like si os ha gustado, para ir subiendo más contenido. Nos vemos en el quinto básico. ¡Suscríbete al canal!